¿Qué sucede mi gente? Yo soy Estefan Reyes y hace mucho que no aparezco ante la cámara Entonces, ha salido ya un trailer de lo que viene para el aniversario de Pokémon Master X Fase 2 prácticamente Y bueno, vamos a ver directamente el trailer y luego vamos a hablar de todo lo que se viene Y por supuesto, a qué banner debemos tirar Vamos a hablar un poquito de volumen Lo que me gusta de este trailer es que vamos pasando por etapas a las que ya hemos visto Diferentes villanos, diferentes, no sé, personajes principales Aquiles, ahí tenemos Máximo, Cynthia, Helios, hace un montón Ahí tenemos a N, ahí está Cernia, también está Jevalta, los villanos de Alola O sea, un montón de eventos que ya hemos visto y algunos que se van a repetir Distintos Sin Par o compañeros compi y distintos Pokémon, obviamente Viene la parte importante, ya casi Un montón de eventos, un montón Y hermoso, hermoso, bueno, pero volumen Qué hermoso Tengo que ponerle una pausa para irte un poquito más adelante Vamos a tirar un poquito para atrás porque es que es demasiado hermosa A ver, aquí Tenemos obviamente a Lilith con Lunana de Alola Obviamente con traje de aniversario 2021 Así es como la han llamado No es un traje SS de temporada de algo Sino que es del aniversario Son los representantes de nuestro aniversario Principalmente Lilith con Lunana Obviamente de Alola Desde ya te digo que va a ser de tipo fantasma Y mi recomendación es que vayamos un poquito más hacia ella Porque no tenemos tanto tipo fantasma Vamos a seguir viendo el trailer Pero me encanta su, no sé, vestidura tan elegante Otro que es muy pero muy elegante Y ya lo sabíamos Es mi Pokémon favorito Y también mi personaje favorito Es N con Retchiran Obviamente con un super traje hermoso También de la temporada de 2021 Aniversario de Pokémon Master Tipo fuego Ya vamos a hablar un poco de sus movimientos Pero es tipo fuego Y tenemos a Red Tenemos también a Leonel Y ambos con Charizard Así que no sé No es tan recomendable tirar por él Teniendo en cuenta que tenemos ahora Lunana Que también promete ser muy poderosa Hermoso Con flama Flama azul Ya sabemos que ahí tenemos el movimiento flama azul Así que de que lo trae Lo trae Inesperadamente Inesperadamente Al fin tenemos a Rayquaza Mejor dicho Mega Rayquaza Pero lo que no esperábamos Es que viniese con Steven Y con también un mega traje De aniversario 2021 En este caso Lo mejor aún es que es Rayquaza Chaining Ahora Una pregunta que hicieron En el grupo de Pokémon Master En Whatsapp Es por qué Coño Tenemos dos Rayquazas En el mismo universo Y es muy sencillo La historia En la isla de Pasión Es un poco complicada Porque reúne A todos los compis De todos los universos Así como tenemos A todos los villanos Que en su momento Ganaron su batalla En sus distintas regiones O distintos universos Así también tenemos Distintos Pokémon Que han ganado batallas Por ejemplo Tenemos a una A un Rayquaza Normal Que en No sé Perdió la batalla Y por eso No puede mega evolucionar A pesar de tener La mega piedra De evolución En cambio Tenemos un Steven Con un Rayquaza Chaining Y este si puede evolucionar Lo que llega a decir O sea Estoy hablando Muy por encima De que este Si ganó su historia En su universo Y por eso Este si puede Mega evolucionar Obviamente Con las piedras compis Estamos viendo Que a futuro Vamos a tener Otros compis Que también van a Mega evolucionar Y eso lo vamos a ver Un poquito Más adelante ¿Será que tenemos Un Safe Tide? También Aquí está la musulada Ok 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 Me he ido Me he ido Aquí Tenemos a Lurala Con Lilith Obviamente Y aniversario 2021 Como pueden ver aquí Obviamente de tipo fantasma Y vamos a ver Más adelante Que posible movimiento Va a traer Lurala Aún no sabemos Tengo que bajarle Un poquito El volumen Aquí Tenemos a Reshiram Con N De tipo fuego Ya lo hemos mencionado Con flama azul ¿De qué viene con eso? Viene con eso Y Obviamente A Rayquaza Shining Con Steven Va a ser de tipo Volador Lo cual No me convence Porque No he encontrado Un movimiento Que realmente Sea poderoso De tipo volador Vamos a analizar Un poco más A profundidad Adelante Ahora Tenemos 10 Sin Compis Sin compis Por lo cual Nos van a dar Entonces 10.000 gemas De entrada Solamente con entrar A inicio de sesión Posiblemente Nos van a dar 10.000 gemas Esto más adelante Lo explico En un tweet Que nos han dado La página oficial Otro compis Que también va a salir Es Mai Pero en este caso Con ¿Cómo es que se llama? Dos club El patito este Amarillo No me acuerdo Ahí está Ahí no Demasiado Demasiado Hermoso Este fondo Este fondo Es demasiado hermoso Este es el que voy a usar Para mi portada Porque se ve demasiado Hermoso Tenemos a Lilith Con un super traje Hermoso Azul También tenemos a N También con un traje Muy elegante Clásico de N Y también a Steven Que es el Peñas Pues también tiene su Hermoso traje Ambos Perdón dicho La Trinidad De legendarios Con super trajes De aniversario Bien Vamos a Voy a quedarme callado Para que podamos Escuchar una buena imagen O un fondo aquí Y que viene Si señores Mega Mewtwo Ya sabemos que venía Venía para Lega de Villanos Y ok Miren Miren Que hermoso Está el traje De Lilith De hecho Es el que más Me ha llamado la atención Junto con A.N Pero ya sé Que debo tirar Por Lilith Porque una Es la representante Del aniversario La tenemos en el fondo De descargas Del juego Y también Su traje Y aparte El Pokémon Es de tipo Fantasma Lo cual Fortalece un poco Más A nuestros equipos Bien Bien Muchachos Nos trasladamos Ahora al Twitter Oficial De En japonés O como yo le digo Los chinos Y aquí obviamente Tenemos una presentación Tanto de Steven También de Lilith Y también de N Cada uno Con su super traje De aniversario Bien Acá tenemos El banner De Lilith Que va a venir El día 28 O si Posiblemente el 28 Un par de días Hoy creo que es 25 Va a salir primero La apertura De Lilith Con Lulana De tipo Fantasma Ya también tenemos El movimiento Compi Que creo que No lo he descargado Así que no Lo podré mostrar O tal vez Si lo muestre Más adelante Tal vez Ok Entonces Posteriormente El día 30 Va a venir Entonces N Con Ratchet Ya esto es algo Que se sabe Y posteriormente Entonces saldría Pues Rayquaza Chaining Con Steven El día El primero De septiembre Ok No van a salir Los tres juntos Así que no se aceleren A tirar gemas Obviamente yo recomiendo Tirar A por Lilith Con Obviamente vamos a poner A barnes Porque a veces A veces A veces Nos vamos muy a lo largo Yo recomiendo Tirar A por Lilith Por el simple hecho De fortalecer A nuestro team De tipo Fantasma Pero Si ya tú tienes No sé Un Morty Y pues Puedes tirar A por el que gustes Pero yo Recomiendo tirar A por Lilith Por a ver Acá abajo Acá No me acuerdo Como se llama Este apatito Dos Dos Cloth No Dos No quiero decir Nombre Porque no me acuerdo Realmente Con Mai Y un nuevo traje Y acá está La promoción Que solamente Por iniciar sesión Nos van a dar Diez mil gemas Como regalo De aniversario No esperaba menos De parte Y esto va a llegar El día 28 Miren aquí está 28 Que es el día Del aniversario Pues nos van a dar Diez mil gemas No está nada mal Para tirar Acá Vamos a ver La traducción Porque yo no he visto Tan a fondo A ver Tenemos Celebración Desde el día 28 Puedes obtener Un amigo Un reclutamiento Por 11 Búsqueda consecutiva Amigo Seleccionar Un favorito Seis conjuntos Inlimitado Festival Exclusivo Ok Esto No estoy tan claro Si va a ser Un banner De pago Y en el cual Vas a tirar Tus tres mil gemas Y posteriormente Vas a poder escoger A uno De los campeones Que ves aquí No sé Yo obviamente Escogería red Si en caso tal Fuera un novato Y no lo tuviese Si ya estoy avanzado Y tengo al trío de canto Tengo los de alola Me iría por una Iris Super traje de princesa O por un Ryan De que tiene a Duraludón Esos dos Son muy Muy recomendables Si en caso tal No tienes Al trío de canto Pues irte Digo si ya tienes Al trío de canto Pues irte por esos dos Te los recomiendo Un montón Por acá Bueno Banners de otras Temporadas De otros No sé Halloween Pascua De navidad O sea Un montón Y acá Eventos que van a venir También en el mes De septiembre Está también un evento De Zekron Así como viene el Regiran Viene Zekron De nuevo Así que posteriormente También va a venir Su banner De Zekron Posiblemente en el mes De septiembre El trío de alola Cuando visitaron La isla de pasión Y otros eventos Y acá Algo que quería hablarle Hace tiempo Y no lo había hecho Ya para cerrar Y es la liga de villanos Ya sabemos Que viene Mega Mewtwo No sabemos Si va a ser fair to play Y lo vamos a tener también No lo sabemos Posiblemente adelante Sabremos un poco más de esto También tenemos A Aquiles A Máximo A la liga de villanos Yo le quiero llamar A Liga de villanos Como reciclo así A Helio Tenemos a Luzamin Alessandre A Genshis Y a Guzman Pero 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 vamos a agrandar esto Este muchachito Que se me está quedando Que no lo puedo arreglar Ok Este muchachito Que está aquí Es Rose El villano De Galar Entonces Posiblemente Va a venir Rose Sabemos que Todos los villanos Han venido Con legendarios Entonces Bueno Excepto de Guzman Que no tiene un legendario Vamos a ver Que Pokémon Le tiran a Rose Ya sabemos Que también viene Rose En el mes de septiembre Quizás solamente Como jugador Rival Y nos podamos Obtenerlo O NPC Y acá Está el clásico Reclutamiento Por donde se Que hemos mencionado Que saquemos A Charizard También vienen Los de temporada De Halloween Y también Esta que Creo que no era De Halloween Pero bueno Acá está Lo de las gemas Y este es el calendario Muy corto Que tenemos Hasta ahora Bueno chicos Este es el resumen Muy breve De lo que está pasando Ahorita en Pokémon Master No me gusta Tener un video Tan largo Pero bueno Había que hablar De todo un poco Así que Seguiremos subiendo videos Trataré de ser Un poco más constante Nada Chicos Estoy muy emocionado Ya sabes Tira A por Lulana Nos vemos